Zulia, por allá veo al camarada gobernador Francisco Javier Arias Cárdenas y con la pepa el sol a 40 grados Maracaibo, adelante Maracaibo. Gracias, muchas gracias Presidente. Estamos aquí en la Plaza Bolívar de Maracaibo y yo quiero muy rápido hacer una recordatoria de lo que hace 196 años estaba ocurriendo frente a esta Plaza Bolívar. Allí tenemos a la izquierda nuestra la Casa de Morales o Casa de la Capitulación. Hace 196 años estaban Manrique, el General Manrique, jefe del Ejército de Tierra y estaba el Almirante Padilla, jefe de la Armada de Colombia en los puertos de Altagracia. Estaban planificando una batalla que fue victoriosa, Presidente, hermanos. Estaba planificándose la batalla del lago de Maracaibo que dio al traste con la Armada Imperial. Por eso desde aquí, desde la Plaza Bolívar de Maracaibo, con el pueblo de Maracaibo, con la gente buena de Maracaibo, todos los operadores del carnet de la patria, con nuestros candidatos a la Asamblea Nacional Constituyente, con la Presidenta del CLEC, con nuestro hermano, compañero, Zuliano, y apoyo en todo este proceso de construcción de vivienda, Mayor General Manuel Quevedo, con nuestra juventud, la chamba juvenil que va volando. Queremos recordar que hace 196 años, a esta hora, estaba leyendo una proclama preciosa a los marineros de la costa colombiana, a los marineros de Quito, de la provincia de Quito, y a los marineros de Venezuela, el comandante de la escuadra patriota. Muy cortico, Presidente, pero termina la proclama así, compañeros, yo estoy cierto que la suerte nos los proporciona a los enemigos que tenían enfrente, para descansar, y os aseguro la victoria, porque este es el último esfuerzo de nuestro agonizante enemigo, vuestro general, nacional, decía Padilla, os acompañará, como siempre, hasta perder la existencia, confiados en vuestro valor, y en la justicia de nuestra causa. Colombianos, morir o ser libres, a bordo del bergantín de guerra independiente, el ancla en punta de palma, es decir, en la costa oriental del lago. Esto lo escribía, antes de la batalla, el almirante Padilla. Estamos preparando una batalla, Presidente, una batalla en paz, y estamos preparándonos para ganar la victoria de la paz. Nuestro pueblo demostró, el 16 de julio, votando el rechazo a la guarimba, el rechazo a la destrucción de bienes públicos, el rechazo a la guerra, y el amor por la libertad. Lo vamos a demostrar otra vez, Presidente. Voy a dejar al mayor general, Manuel Quevedo, que tenía un diálogo bien bello con los hermanos que se están inscribiendo aquí. Desde el Zulia, un saludo de...